tengan a la mano por favor una libreta para tomar apuntes los que no lo han hecho escriban en el chat la persona que lo citó el nombre de la persona que lo citó para que al final podamos direccionarlo en una sesión privada con esa persona para resolver inquietudes yo les voy a dar una presentación, una pequeña presentación de lo que es toda la propuesta, la empresa, el producto todo y al final usted va a resolver inquietudes con la persona que lo citó finalizando esta presentación o bueno, finalizando no hoy a las 12 del día vamos a tener un entrenamiento especial para todas las personas que inicien a trabajar con nosotros vamos a ir comenzando, quiero saludar a algunos de ustedes a ver, vamos a ver aquí tenemos a vamos a saludar al señor William Ángel señor William, buenos días puede activar su audio en la pantalla acepte la activación de audio en pantalla por favor a ver ahí le va a aparecer una opción de aceptar activación de audio y listo o en el microfonito si lo ve por ahí buenos días ahora sí don William, ¿cómo está? muy bien, muchas gracias ah, bueno, bueno cuénteme don William, ¿qué ciudad se encuentra? no, espérese que volvió a silenciarlo espérese, vuelve a activarlo por favor ya, ahora sí de la ciudad de Armenia, Quindío Armenia ¿y a qué se dedica don William o qué hacía antes? pues yo siempre mi experiencia laboral ha sido con la parte de salud en la parte administrativa siempre he manejado la parte de cartera, de presupuesto, de facturación, de auditoría, de compras y don William, ¿y se quedó sin trabajo por la cuarentena o qué pasó? ¿por la pandemia? pues desde el momento en que empezó la cuarentena desde ese momento en que quedé sin labores porque en la entidad que yo laburaba esa entidad fue vendida y yo me quedé yo empecé yo me quedé sin trabajo el 26 de febrero claro, ¿y cuántos años trabajó? ¿cuánto tiempo trabajó ahí, perdón? en la última entidad que estuve estuve año y dos meses ¿y cómo ha hecho este tiempo? ¿tiene algún emprendimiento? ¿o cómo ha hecho? ¿o ahorros? no, nada simplemente el apoyo de una hermana que es la que tengo que es la que me brinda el alojamiento y la alimentación ya don William, cuénteme si a usted le brindan una oportunidad ¿sí? por lo que veo está aquí conectado por eso ¿la aprovecharía? ¿aprendería a hacerlo? ¿o así usted no maneje nada de ventas ni tecnología? ¿aprendería? esa es la idea la de tratar de de buscar otro campo de acción porque pues en el momento en el campo en que yo creo que me desempeño pues no se está dando la oportunidad entonces tengo que salir a buscar otras oportunidades a ver perfecto bueno pues lo felicito por estar aquí conectado y espero que atienda muy bien la propuesta y espero que podamos iniciar a trabajar con usted hay hay una gran oportunidad para usted ¿oyó? así que bienvenido al final se va a reunir con el señor Walter Crespo que es la persona que lo orienta ¿bueno? bueno muchas gracias bueno bueno nos vamos rápidamente con a ver Michael Contreras Michael Contreras puedes activar tu audio en pantalla hola buenos días hola muy buenos días muy bien bueno tienes voz de locutor hermano ¿te dedicas a algo así o qué? no yo soy estudiante de administración pero pues por el momento tengo semestre a plaza pero hoy sí me lo han dicho bastante sí oye si pronuncié bien tu nombre ¿está bien? Michael así sí sí es Michael oye Michael este ¿qué estudia? administración me dices ¿no? administración sí administración pública bueno ¿y ¿en qué ciudad te encuentras? yo soy de Bogotá perfecto ¿y has hecho algún tipo de negocio por internet venta de algo alguna vez? no ventas por internet ni negocios no trabajé una temporal de diciembre que fue la del 2019 en un 7i7 vendiendo ropa pero pues fue como la temporal no más perfecto pero bueno ahí aprendiste servicio al cliente y sí sí trato de frente a frente con la persona chévere bueno pues bienvenido Michael al final voy a conversar contigo y y bueno ¿listo? bienvenido estamos de atención vale bueno vamos con oye veo mucha gente con la cámara apagada les voy a pedir el favor que activen sus cámaras porque si no no van a poder estar en la presentación ¿sí? listo ok listo gracias bueno melisa cogollo buenos días activa tu audio por favor buenos días hola melisa ¿en qué ciudad te encuentras? en Sopó Cundinamarca ¿sopó? sí señor chévere como que muy bonito por allá ¿no? sí es bien bonito oye ¿a qué te dedicas? ¿o qué hacías antes? soy estudiante de administración en seguridad administración en seguridad y actualmente trabajo y actualmente trabajo en un almacén ok ok ¿qué edad tienes melisa? 18 dime un sueño que tengas tener tener mis propias cosas ser independiente sería mi sueño por viajar ¿y has trabajado antes? en el almacén que te comenté anteriormente ¿desde qué edad has trabajado? comencé desde los 16 qué bueno fíjate que yo soy un convencido que el trabajo es un hábito y entre más más joven empieces a trabajar pues te va a ir mejor en la vida ¿no? pues melisa bienvenida vas a escuchar una propuesta que te va a permitir lograr muchas cosas y bueno al final vas a conversar con la persona que te citó ¿te citó quién? discúlpame me citó Lisbeth Mesa perfecto listo melisa conversas con Lisbeth bueno bienvenida bueno amigos buenos días a todos yo soy Leonardo Escamilla yo soy la persona que les va a explicar esta propuesta presten mucha atención vamos a conocer la empresa el producto cómo comercializamos el producto cómo vamos a ganar dinero por la venta directa esa es la primera forma en que vas a ganar dinero por la venta directa quiero aclararte que esta es una actividad independiente es una propuesta de trabajo independiente pues vas a manejar tu tiempo vas a poder trabajar desde tu casa ¿qué es lo único que necesitas? pues lo primero unas ganas enormes de trabajar y de generar ingresos o un sentido de urgencia ¿a quién le urge generar ingresos? levante la mano ahí en la pantalla perfecto cuando estamos así con ese sentido de urgencia pues no sé hacer esto pero aprendo y seguramente me va a ir bien esa es la actitud que abre puertas entonces lo primero que vamos a lograr es que aprendas a distribuir el producto tú que aprendas a venderlo y vas a poder vender en 21 países la empresa con la que trabajamos está presente en 21 países tú desde tu casa vas a poder tener clientes en Estados Unidos en España en Italia en Argentina en Chile bueno en toda América todo Centroamérica Norteamérica y pues vas a poder distribuir el producto utilizando herramientas muy básicas sencillas de marketing digital utilizando Facebook tus redes sociales que seguramente pasas buen tiempo en redes sociales pues vamos a aprender a monetizar ese tiempo y eso es en cuanto a la venta directa te vas a ganar un aproximado no un aproximado no te vas a ganar entre un 20 y un 40% de todo lo que tú vendas estamos hablando entre un promedio de unos 8 dólares por producto que tú distribuyas ahorita vamos a verlo en pesos colombianos cuánto sería también esto es de las cosas más importantes vas a poder formar un equipo vas a poder tener personas en tu equipo distribuyendo también el producto y por cada producto que ellos vendan a ti te van a pagar una regalía o una comisión cuando comprendamos el concepto te vas a dar cuenta de que es una oportunidad muy grande porque vas a poder aparte del ingreso que tienes por ventas construir un ingreso sólido en el tiempo y que vaya creciendo 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 y te dé una libertad financiera y una estabilidad económica que es lo que yo creo que todos buscamos entonces lo primero es cubrir tu inmediatez económica los ingresos que dejaste de recibir y lo segundo es construir una estabilidad económica a través de formar un equipo que va creciendo en el tiempo bueno te voy a presentar la empresa el producto y cómo iniciamos bien trabajamos con el grupo OmniLife este es un grupo que está presente en 21 países lo conforman varias empresas OmniLife Nutrición C2 Cosmética una red de colegios unas instituciones educativas que se llaman Educare están en México un club de fútbol la Chivarrayas de Guadalajara que es propiedad del grupo OmniLife si te gusta el fútbol pues te darás cuenta que es uno de los clubes más importantes de México y bueno OmniLife nace en el año 91 la fundó un visionario un hombre que a los 35 años se quedó sin trabajo con el dinero que se ha ahorrado inicia un negocio tradicional un restaurante se quebró luego inicia otro negocio tampoco le fue bien y bueno aprendió el sistema de mercadeo en red empezó a desarrollarlo y en el año 91 fundó OmniLife basándose en un principio muy importante y es que nuestro cuerpo necesita mejorar su alimentación a través de la nutrición y que la mayoría de vitaminas en ese entonces eran pastas pastillas y a la gente no le gusta tomar pastillas a la mayoría de personas pero nos encanta tomar café té jugos yogures malteadas gaseosas entonces que hizo OmniLife que hizo Jorge Vergara cambió la forma en que tomamos vitaminas fue tanto el crecimiento y el liderazgo que tuvo Jorge Vergara que hasta fue uno de los tiburones invitados en el programa Shark Tank de versión mexicana y bueno hoy ya no está en este mundo pero su hijo Amaury Vergara lidera el grupo y está llevando la compañía a un crecimiento asombroso su misma filosofía su misma visión y y un liderazgo impresionante hoy somos más de 7 millones de personas que estamos distribuyendo esta marca hay más de 3 mil empleados en el staff hay más de 280 productos como les decía está presente en 21 países hay más de 180 almacenes en las diferentes ciudades y países y contamos con dos plantas de producción una de ellas es la planta más grande del mundo de complementos nutricionales la cual está en Guadalajara México la cual vas a poder visitar todos los años te van a ir a llevar te van a llevar con todo pago a México ahorita en febrero vamos a México vamos a estar allá conociendo visitando las instalaciones y para empresarios para nosotros es muy importante estar en México todos los años ganarte el viaje a México es muy importante porque esto te va a dar visión y gasolina para seguir creciendo en el proyecto y bueno tú que estás iniciando vas a poder estar conociendo la empresa visitando las instalaciones y bueno va a ser fundamental tenemos orgullosamente otra planta ubicada en Colombia y de aquí se factura todo lo que se envía perdón se exporta todo lo que es Sudamérica en la planta de Colombia que está aquí en Cali bueno aquí cerquita de Cali en Caloto Cauca como les decía manejamos dos portafolios nutrición y belleza en la parte nutricional tenemos productos que son presentaciones que nos encanta consumir una de nuestras principales ventajas competitivas es que somos alimentos no tenemos ninguna contraindicación cualquier persona puede consumir los productos y en la línea de cosmética son productos que no son testados en animales son es maquillaje a prueba de agua y son completamente libres de parabenos los parabenos son unos químicos que hacen daño muchísimo daño y están presentes en muchos de los cosméticos que usas a diario algunas de las certificaciones importantes tenemos la FDA de Estados Unidos el INVIME en Colombia obviamente con su registro sanitario y una certificación que es la FSC 22000 que es una certificación de completa inocuidad ¿sí? además la empresa está dentro de la COBEDI que es la Asociación Colombiana de Ventas Directas en Colombia que es una asociación que regula todas las compañías de venta directa sus buenas prácticas y bueno todo el proceso comercial que desarrolla la compañía ¿por qué recomendar y usar nuestra marca? tenemos la posibilidad de construir un negocio internacional podemos ganar dinero desde la casa desde tu celular ¿sí? porque la compañía te da una plataforma un e-commerce la plataforma de comercio electrónico para que tú puedas vender el producto en estos países si eres negado con la tecnología si con esfuerzo te conectas a un Zoom no importa vamos a ir aprendiendo te vamos a ir enseñando ¿vale? capacitación permanente constante capacitación en desarrollo personal una aplicación que nos permite seguir desarrollando el negocio un micrositio web para tú poder vender y formar tu equipo en fin y bueno vamos a entrar a esta parte muy importante tenemos un portafolio de productos que es lo que permite que esto sea tan buena oportunidad económica un grupo de productos que nos ayudan a fortalecer las defensas vamos a entrar en materia de producto y presten mucha atención porque ustedes van a empezar a pensar en gente que conozcan que necesita del producto ¿bien? algunos de tus ventas serán con tu mercado natural con tu familia con tus amigos tus conocidos porque lo que necesitamos de manera urgente es que empieces a generar ingresos ¿sí? que aprendas a generar ingresos con nosotros que ganes dinero por la venta del producto y luego vas cuidando el cliente y la persona se va enamorando del producto así que piensa ¿a quién le interesa en estos momentos cuidar sus defensas? a todo el mundo ¿sí? o sea estamos viviendo una pandemia puede que la cuarentena ya no esté pero la pandemia sigue el virus sigue entonces necesitas fortalecer todavía mucho más tus defensas porque la gente está saliendo y es más fácil que se contagien de este virus entonces lo único que puede protegernos 100% es nuestro sistema inmunológico ¿qué tan fuerte está tu sistema inmunológico? el OVNI Plus que lo ven allí es un producto diseñado para fortalecer tu sistema inmunológico y ayudar a generar anticuerpos ¿vale? OVNI Plus fundamental para las defensas pero también tenemos un producto que es el Dual C Mix que es pura vitamina C otro que es el uso que ayuda a corregir y tratar problemas de cáncer es un producto diseñado para prevención y tratamiento de cáncer y otro que ves ahí que se llama el One Per Meal que es un producto rico en antioxidantes sabe a mango es delicioso y te aporta todos los antioxidantes que necesita tu organismo ¿bien? cuando tú empiezas a usar estos productos notas que estás con más energía con más ánimo más vitalidad un grupo de productos para aumentar estos niveles de energía concentración corregir mantener bien tu estado de ánimo el Biocross que nos da mucha energía en algunos países se conoce como Magnus aumenta tus niveles de energía te da más vitalidad el Optimus mejora la concentración y la memoria corrige ayuda a corregir problemas de migrañas dolores de cabeza frecuentes y un par de productos fundamentales para tu sistema nervioso y estado de ánimo el estar bien y el fluye que lo ven allí son las capsulitas ricas en magnesio que nos ayuda a mantener bien nuestro sistema nervioso y el estar bien nos ayuda a bajar los niveles de estrés ansiedad depresión y es ideal en casos de adicciones personas que quieran dejar alguna adicción licor cigarrillo bueno en fin lo que sea y otro grupo de productos fundamental que es del control de peso una fibra para el sistema digestivo que es el Fiber & Plus los termogénicos termogente limón o termogente maracuyá que son tés hechos a base de té negro y té verde que ayudan y aparte de unas alcachofa romero menta y otros nutrientes que ayudan a quemar grasa de manera impresionante y con tenemos un café delicioso café hecho a base de café colombiano con unos nutrientes que ayudan a activar el metabolismo de las grasas y empiezas a bajar de tallas y de peso tomando café todos los días dos, tres tazas al día empiezas a bajar la barriga la grasa acumulada empiezas a reducir tallas y a bajar de peso y una malteada que nos ayuda a reemplazar una comida a personas que deseen bajar pues la ingesta de alimentos un poco pero sin perder su nutrición bueno así hay diversos productos hoy no vamos a hablar de todos vamos a mencionar un par más el FEM por ejemplo es un producto que nos ayuda este FEM le ayuda a las mujeres a toda la parte hormonal a regular todo su proceso hormonal cuando hay problemas de cólicos menstruales o el periodo muy regular o cuando llega muy fuerte el periodo este producto les va a encantar o sea van a va a ser un producto fundamental para las mujeres el Ego Frutas es una gaseosa que limpia el hígado entonces cuando una persona toma licor y el otro día tiene guayabo o cruda o resaca o caña es un un hepatoprotector una gaseosita que limpia el hígado y quita el guayabo en 5 minutos una leche para bebés si tengo una hija de 22 meses que toma esta leche todos los días después de la leche materna es una leche fundamental para que no les genere problemas digestivos y no es leche de animal no es leche de vaca ni es leche de vegetales y el Power Maker es un nutriente que ayuda a la tonicidad muscular y a recalcificar huesos y en todas las articulaciones y bueno ayuda a a todos los procesos regenerativos del cuerpo ¿vale? Power Maker el aloe beta lo ven aquí a la derecha nos ayuda a desinflamar el organismo ayuda a limpiar problemas de ayuda a corregir problemas de gastritis del colon ayuda en todos estos aspectos ¿bien? bueno y en cuanto a la línea de belleza C2 tenemos un portafolio muy amplio tenemos maquillaje cuidado capilar cuidado facial y cuidado corporal con estas características tan importantes bueno miren aquí hay varia gama de los productos cremas sueros de hidratación profunda tenemos una estrategia de venta con los sueros por internet se venden muy bien y te puedes ganar entre 2 a 3 millones de pesos vendiendo solo sueros por internet y toda la la línea de maquillaje ¿sí? libres de crueldad animal no testados en animales y libres de parabenos ¿sí? y a prueba de agua maquillaje completamente a prueba de agua fíjense en estos labiales son los labiales mate se venden impresionante completamente a prueba de agua y la base líquida y los polvos compactos los introduces al agua o te maquillas y tu maquillaje está intacto después de hacer ejercicio después de entrar a una piscina o algo esto mis amigos es un maquillaje de alto impacto y yo les quiero decir una cosa para todos los caballeros que están aquí en sala la cosmética es tremendo negocio el año pasado en Colombia facturó más de 3.500 millones de dólares la cosmética solo en Colombia imagínate tú ganar un porcentaje de ese mercado ¿sí? y Say2 va a ser una de las líneas cosméticas más importantes de toda América Latina en Ecuador ya está en el cuarto puesto en el top of mind de los consumidores o sea que Say2 está creciendo de una manera impresionante y algún día va a ser pues como les digo la línea más fuerte de cosmética en todo Colombia y tú vas a ganar unas regalías de por vida por eso ¿bien? tenemos una infraestructura física y virtual la página web para hacer tus pedidos para entregar a tu cliente para despachar y los almacenes donde tus clientes van a poder ir a comprar tus clientes tú los registras les dan un código de cliente y así el sistema sabe que es tu cliente y todo lo que tus clientes compren pues la compañía te lo va a depositar en la quincena te vas a ganar de un 20 a un 40% de todo lo que tú vendas estamos hablando que si tú vendes un promedio de dos productos al día te estás ganando 1.600.000 pesos colombianos o más de 400 dólares extra al mes si tú aprendes a distribuir tres artículos de maquillaje en promedio al día te estás haciendo 2.250.000 pesos mensuales más de 600 dólares al mes ahora si aprendemos a vender cuatro productos en promedio al día de nutrición pueden ser dos cafés un biocross un estar bien o sea dos productos cuatro productos de nutrición te estás ganando 3.600.000 pesos mensuales en Colombia y en otros países por ejemplo como Ecuador te estarías ganando 1.300 dólares en Estados Unidos 1.200 dólares en Europa estarías ganando 1.600 dólares desde aquí desde Colombia desde donde estés puedes vender en cada uno de estos países y cobrar en la comisión de ese país ¿vale? vamos a la otra parte que es la construcción de equipos tú por formar equipos la compañía te paga por cada producto que se facture en tu equipo tú puedes dedicarte solo a la venta si quieres pero si formas un equipo estás generando otro ingreso aparte de tus ventas y aparte estás construyendo una pensión porque esto es un negocio estable y podríamos llamarle que es un sistema como si fuera una pensión o sea como en 3-4 años vas a construir un ingreso sólido si lo haces bien hecho cada persona tú vende producto tú vendes tus productos y cada persona que tú invitas al grupo a la organización va a tener su propio código registrado bajo tu código y de todo el producto que ellos consuman o vendan te pagan 10% de por vida y por 3 meses te dan otro 10% es decir estamos hablando de un 20% de todo el producto que ellos consuman o vendan vale a su vez ellos van a formar sus equipos y van a invitar lo que será tu segundo nivel y por tu segundo nivel te pagan hasta un 13% ¿sí? de todo el producto que ellos consuman o vendan y por tu tercer nivel te van a pagar hasta un 6% y por tu cuarto nivel al infinito te van a pagar de un 2% a un 5% esto es asombroso amigos esto es impresionante porque esto va creciendo como una bola de nieve efecto bola de nieve ¿bien visto? va creciendo 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 ¿por qué? porque el producto funciona porque la empresa es seria y responsable y porque la gente se enamora del producto y del sistema obviamente ¿bien? todos los meses te mandan un reporte te dicen ¿a quién invitaste tú? ¿qué te ganaste? aquí hay un reporte por ejemplo y nos explica el reembolso de inicio rápido este es un reporte que nosotros tuvimos en febrero del 2018 este es un reporte de febrero del 2018 ¿sí? donde en ese mes pues los ingresos fueron un poco más de 12 millones de pesos en el mes pero todos los meses te mandan este reporte ¿vale? y te dice ¿a quién invitaste tú? ¿en qué ciudad compró? ¿cuánto compró? ¿y cuánto te ganaste? cada persona que ven allí algunos están distribuyendo producto otros solo están consumiendo otros consumen venden y forman equipos ¿sí? y todo hace parte de la organización y por cada producto que se facture te van a pagar ¿vale? eso fue en febrero del 2018 ¿sí? ¿a quién le sirven? ¿a quién le sirven 12 millones al mes? levante la mano que serían unos 3 mil dólares perfecto ahora yo te voy a mostrar cuál sería la promesa si tú te dedicas de 3 a 5 años a desarrollar esta actividad yo sé yo sé que muchos pues en este momento se quedaron sin trabajo pero lo que yo les estoy mostrando es mucho más que un empleo tradicional es la posibilidad de construir un negocio para toda la vida yo quiero mostrarte ¿qué te puede pasar si tú haces esto de 3 a 5 años de manera constante? ¿sí? este fue el último reporte del mes de septiembre de Colombia en julio del 2018 fueron 12 millones y en septiembre del 2020 fue esta cantidad que usted ve aquí en pantalla ¿vale? en el mes en el mes solo en Colombia con esto le estoy mostrando lo que le puede pasar en el tiempo si usted es constante y si ve esto como una gran oportunidad también lo puede ver si usted quiere como una posibilidad solamente de generar ingresos rápidamente mientras que consigue un empleo pero yo lo quiero invitar a que usted vea en grande la oportunidad que tiene enfrente porque un empleo ya sabe lo que le puede pasar algunos de ustedes han tenido 3, 4, 5, 10 empleos y hoy no lo tienes hoy no estás recibiendo ningún ingreso entonces ¿qué construyes? y mi invitación es a que construyas desde el día 1 con esta propuesta ¿vale? y como les decía tú puedes formar una red en cada país puedes invitar gente en cada país puedes vender en cada país y cobrar comisiones de cada país ¿vale? bonos en efectivo por alcanzar metas fue un bono que nos ganamos el año pasado mi esposa y yo una pareja de amigos se ganó este año este automóvil por ventas y esto es lo que nos ha sucedido en los últimos 3 años por eso les digo de 3 a 5 años para que te pase lo que te estoy mostrando pero desde el primer mes vas a empezar a llevar dinero a tu casa vas a empezar a cubrir tus necesidades básicas si te lo propones tú necesitas un millón de pesos o 500 dólares los vas a poder generar desde el primer mes pero con la visión de construir algo para toda la vida ¿a quién de ustedes le gustaría nunca más tener que pasar una hoja de vida? levante su mano nunca más tienes enfrente la oportunidad te estoy mostrando lo que a mí me ha pasado en los últimos 3 años y te puede pasar a ti también ¿vale? viajes por el mundo la empresa te va a llevar de viaje si cumples una meta esto no es regalado esto no es porque seas muy buena gente o porque tengas un lindo rostro esto es porque eres constante disciplinado y cumples una meta todos los meses todo el que cumpla la meta se va de viaje el año entrante ¿saben a dónde nos va a llevar la compañía el año entrante? a Dubai y empiezas a calificar este mes si tú logras una meta hoy o hasta el martes ¿sí? de aquí al martes logras montarte este viaje logras arrancar a ganarte este viaje haciendo un puntaje mensual ¿sí? un puntaje es decir un volumen de ventas tanto personal o de grupo mensual y lo cumples durante cada mes por 12 meses por un año te vas con todo pago al viaje que ves ahí a Dubai el viaje el año entrante es a Dubai en el año pasado nos llevaron a Israel el viaje de este año fue bueno es a París no hemos podido ir por la pandemia vamos a ir en mayo confiando en Dios y el viaje el año entrante pues va a ser a Dubai o sea que el 2021 vamos a tener dos viajes internacionales París y Dubai y el viaje anterior fue a Israel el anterior fue a Dubai también y ahí ven algunas fotitos de los viajes que hemos tenido con la compañía ¿vale? y bueno no solo a nosotros nos ha pasado esto les ha pasado a muchos de los empresarios que están aquí conectados que hoy nos van a compartir su resultado ellos nos van a compartir ¿cómo se llaman? ¿qué les ha pasado? y ¿cuánto están ganando? y de manera muy breve para que ustedes también pues vean esta propuesta ¿listo? entonces a ver ¿quién va a compartir? levanten aquí la mano aquí está José Padilla activa tu audio José hola Leo ¿cómo estás? mucho gusto mi nombre es José Padilla vivo en la ciudad de Cartagena conozco esta maravillosa oportunidad gracias a un resultado de mi hija recuperamos un riñón mi madre fue recuperada de cáncer de seno sin quimioterapia gracias al uso de los productos fuimos víctimas del COVID también nos fuimos recuperados gracias a la nutrición que nos brindó la compañía y gracias a eso hemos tenido resultados económicos espectaculares cambios de vida como generar ingresos desde casa ganar bonos por más de 3 millones de pesos viajar por el mundo es una de las cosas que me fascina conociendo países como México Bahamas Panamá y próximamente hacia París que nos acabamos de ganar actualmente estoy calificando para irnos a México a las extravaganas y luego a Dubái el mes pasado entre mis ventas y ganancias un promedio de más de 4 millones de pesos lo cual me tiene emocionado generar ingresos desde casa así que mis amigos tú que estás aquí por primera vez no lo pienses tanto y únete al equipo gracias José vamos con Ángela Carlos Sama activa tu audio Ángela hola a todos muy buenos días soy Ángela Carlos Sama me encuentro en Palmira muy agradecida con Dios por esta excelente oportunidad quiero contarles que yo era empleada como promotora de ventas duré 3 años en la pandemia me cortaron el contrato gracias a Dios ya tenía esta oportunidad en mis manos lo estaba haciendo con mi ingreso adicional a los 15 días me llamaron para que volviera a mi empleo anterior decidí no volver y ha sido la mejor decisión trabajo junto con mi esposo soy madre presente tengo una niña de 6 años lo que me permite estar con ella en todo momento el mes pasado generamos 1.700.000 pesos ya calificamos este mes a Dubai es nuestro segundo mes y bueno estamos muy agradecidos con Dios y con la compañía muchas gracias gracias Ángela muchas gracias vamos con Patricia Machado activa tu audio Pat hola buenos días quiero contarles que soy Patricia Machado colombiana que resido en Chile para que vean cómo se hace este negocio maravillosamente que comencé recomendando producto por mi resultado en salud y resultados de salud en mi familia y que actualmente desarrollo este negocio de forma profesional con un equipo maravilloso de gente imparable que está trabajando todos los días por sus sueños generando 1.500 dólares que hacen bien en cualquier país de Latinoamérica desde casa tranquila a través de este computador y del celular y bueno a eso los invitamos actualmente también calificando a Dubai y lo mejor de todo para compartirles con mi hija y con mi nieto eso realmente es muy emocionante poder trabajar un año con una empresa donde tú puedes ir con tu familia a un destino tan maravilloso como el Dubai bienvenidos todos muchas gracias vamos con Juan Carlos Escamilla hola muy buen día mi nombre es Juan Carlos Escamilla soy de Venezuela encuentro en Cali Colombia desarrollando el negocio todos los días hago la distribución de los productos hoy envié dos productos a Bogotá desde casa generan 50 mil pesos de ganancia haciendo esta actividad he podido cumplir sueños como viajar estuvimos en Dubai en el 2018 todo pago por la compañía el año pasado estuvimos en Tierra Santa Israel ahorita también calificando a París vamos a venir si Dios quiere y vamos a repetir Dubái también mis ingresos el mes pasado fueron de 5 millones 300 mil pesos entre comisiones ventas un bono que me gané y algo que no tiene precio es que puedo compartir con mi familia tengo un bebé de dos meses y puedo estar en casa trabajando y compartir con él con la familia muchísimas gracias bienvenido genial gracias Juanca muy bien excelente si hay venezolanos en sala en otros países aquí vieron un venezolano en Colombia primo mío y ha tenido un resultado fantástico una colombiana en Chile y bueno un cartagenero en Cartagena y una palmireña en Palmira ok bueno ahí son algunos de los resultados hay muchos testimonios que pues algún día compartirán los demás empresarios pero pero aquí hay una oportunidad muy grande ¿vale? y es que tú empieces a cumplir tus metas tus sueños ¿cómo iniciamos Omnilife? adquirimos una membresía ¿sí? Omnilife es un sistema de franquicias personales no sé si alguna vez has soñado con tener un negocio propio yo creo que sí ¿quién ha soñado con tener su propio negocio? levante la mano yo creo que todos ¿no? tener su propio negocio no cumplir horarios bueno le voy a ser franco cuando usted tiene su propio negocio usted trabaja más pero sabe que es para usted sabe que es para su negocio ¿estás de acuerdo? y lo más bonito se lo vas a poder dejar a tus hijos cuando tú no estés o sea un negocio heredable Omnilife es un sistema de negocio heredable el día que faltes lo heredan tus hijos herederos de ley estás construyendo un patrimonio con Omnilife estás construyendo un patrimonio tú adquieres un código con tu trabajo tu enfoque y dedicación haces que ese código crezca y valga mucho más si tú le preguntas a cualquier empresario si vendería su código todos te van a decir que no ¿por qué? porque es el patrimonio de su familia ¿bien? este código en Colombia cuesta 101 mil 500 pesos se compra una sola vez se paga una sola vez son los derechos de distribución a nivel mundial de Omnilife tú adquieres tu código y ya queda registrado en todos los países de Omnilife y estás apto para vender el producto utilizar toda la plataforma y formar tu red en cualquier país si tú vives en Chile la inscripción vale 23.990 pesos chilenos si vives en Ecuador vale 46 dólares en México vale 499 pesos mexicanos si estás de pronto en Argentina vale 1.500 pesos argentinos y así como ves en pantalla los diferentes valores en cada país pero una vez que te inscribas en el país donde estés tu negocio se activa en todos los países tú no tienes que volver a tener que inscribirte en otro país por adquirir tu kit lo puedes hacer en línea el día de hoy y te llega el envío gratis y que te envían te van a enviar un obsequio y ese obsequio es un kit de afiliación y ese kit contiene información de los productos literatura y si eliges el kit nutricional te llega una caja de Biocross un producto que te da mucha energía que te levanta el ánimo y te da baterías nuevas para hacer lo que quieras hacer no sé si alguno de ustedes ha sentido depresión ánimo bajito de ánimo después de perder su empleo los que les ha pasado o han tenido situaciones emocionales por la situación económica este producto les va a ayudar muchísimo para tener su mente enfocada y estar activo y energizado para tener resultados la otra opción es que elijas el kit de Zaytú puedes elegir el kit de Zaytú es un bolso muy bonito viene con un delineador de ojos líquido y bueno igual a la literatura y el catálogo de productos vale tú puedes cualquiera de los dos que elijas puedes distribuir las dos líneas te inscribes con la persona que te citó esta presentación esa persona te va a dar un código con el cual tú te vas a registrar y lo vas a poder hacer en línea te puedes inscribir en línea y activas tu código y empiezas a trabajar desde hoy mismo y hoy a las 12 del día es decir en dos horas y media vas a conectarte a un entrenamiento entonces